Una verdadera fiesta viven miles de aficionados al tenis de todo el mundo, que se reúnen para el Torneo Abierto de Miami que se realiza en las canchas del complejo Crandon Park en calle Vizcaíno, Florida. Por los pasillos no es raro encontrarse con los mejores jugadores del mundo como el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, o el español Rafael Nadal, quinto en las listas de la Asociación de Tenistas Profesionales. El Torneo Abierto de Miami es considerado uno de los más importantes fuera de los cuatro Grand Slams, que son Australia, Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en Nueva York. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.